La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. El consorcio Unión Temporal Así Ganan los Niños fue el encargado de socializar el programa de alimentación escolar PAE del municipio de Arauca. Esta empresa ha sido una de las mejores en el país en prestar un buen servicio a la hora de suministrar los alimentos. El día de hoy se llevó a cabo la socialización del programa de alimentación escolar que es ejecutado por la Unión Temporal Así Ganan los Niños a través de la Alcaldía de Arauca, la Secretaría de Educación Municipal. Un proceso donde se dio a conocer todas las condiciones técnicas por el cual se rige el programa, cuál será la minuta que se va a ofertar. Y la idea era realizar una mesa de trabajo con los asistentes para trabajar de forma concertada con las minutas, con el ciclo de menú que se va a ofrecer durante la ejecución del programa. Yarley Londoño Sierra, profesional de esta Unión Temporal, aseguró que todos los profesionales que elaboran en esta firma son netamente araucanos. Las bondades siguen siendo que es una empresa, va a ser presentado o desarrollado o ejecutado por una empresa con profesionales que viven en la ciudad de Arauca, que son araucanos por adopción, otros profesionales araucanos netos. Y la bondad principal, la calidad y la inocuidad en la prestación del servicio. Esa es la idea de la entrega del complemento, brindar un complemento inocuo, seguro y que sea del gusto de la mayoría de los titulares de derechos. Para la profesional de este consorcio, el programa de alimentación escolar se rige por una resolución del Ministerio de Educación. El programa de alimentación escolar se rige por una resolución que fue emitida por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, algunas sugerencias para incluir en las minutas eran tener en cuenta embutidos, jamón, pollo. Pero entonces, la misma resolución nos dice cuáles son los insumos que deben llevar esas minutas. Y pues no le podemos dar gusto, ahí sí, porque no podemos entrar a violar la norma. Las limitaciones de los recursos solo permiten la entrega de los alimentos a algunos niños y no a todos. La limitación de los recursos permitió llevar el programa de alimentación escolar solo a unos niños, no a todos los niños de las instituciones educativas. Es responsabilidad de los rectores de la comunidad educativa como tal focalizar al grupo poblacional que se va a beneficiar en cada institución educativa. La Unión Temporal, Así Ganan los Niños, viene suministrando el programa de alimentación escolar PAE desde que se inició con el calendario escolar del presente año.